Hablemos por favor del fútbol mexicano que está para llorar. Oye, sí, ¿eh? ¿Qué cosa? No, los disque equipos fuertes de México, Pumas, Cruz Azul. ¿Cómo que disque? Disque que es que. No, no, no. Como diría mi mamá, disque que es que. Porque los rayados del Monterrey es el equipo más caro, la nómina, del continente. No jugó este fin de semana. Del continente. Sí. Y sí, estaba en Bike Week. Y luego las chivas, que también por fin ya ganaron de visitante después de casi un año no hacerlo. Pero lo que es un hecho es que aquí hay algo muy triste, digamos, para lo que es el nivel que se intenta llegar a la Liga Mexicana. No van a calificar la liguilla, Ana, estos equipos que tan populares son y que tanto se esperan de que lleguen a pelear por el título. Por una parte es mejor, porque al menos ya sabemos qué es lo que vamos a esperar en la liguilla. Van a ganar los que siempre terminan ganando y no vamos a ver partidos. Por ejemplo, Pumas no puede ganar de visitante, entonces no lo quiero en la liguilla. El Cruz Azul la volvió a cruzazulear. O sea, cómo no aprende lo que se les tiene que decir de todo el tiempo. No gana, simplemente no gana, no puede mantener sus resultados. Y chivas, el Chófis, metió un gol y lo celebran como héroe. Y qué bueno que lo celebren, pero hoy me tiene dos goles. Ahí vemos la tablana. Mira, en Necaxa, Querétaro, felicidades, Santos Laguna, regular. León y América, ahí se mantienen siempre dentro de la liguilla. O sea, Tigres entra de panzazo, pero entra y la gana. Atlas y Tijuana se están colando durísimo. Y Monarcas también está colándose. Pero Pachuca, Pumas, Cruz Azul, Toluca. O sea, son gente que siempre están invitados a la liguilla. Vean, ven en dónde se encuentran. 11, 12, 13, 15, Toluca. Y las chivas en 16. Yo diría que me encantaría que Necaxa pueda mantener ese ritmo en la fiesta grande. Y me encantaría, me encantaría ver al Atlas tomando un título que sería que su primero en más de 50. Se arma una fiesta nacional si gana el Atlas. O sea, Guadalajara, una fiesta inolvidable. Así que sí me gusta. Pero la fiesta va a ser en el América porque en el Estadio Azteca va a ganar a las Águilas. Todos van a decir, el América no está jugando bien, nos vamos a cepillar a todos. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.